Bueno, yo fui director de 1993 a 1996 y quiero aprovechar la ocasión ahora que se ha delegado una placa a nombre del maestro Cordoba, el maestro Francisco Cordoba, para más que una anécdota recordándome esta historia, que tiene que ver de manera muy importante y compacta. Hace unos meses se hizo una ceremonia y se le dieron las placas de los 60 años de tres facultades. Bueno, primero, y 30 de una, ¿sí?, de Sociología. Y ahí oí una versión de que Sociología la habían fundado los estudiantes de la primera generación. Y viendo la documentación en el portal de la universidad, que el iniciador que promovió la facultad de Sociología fue el maestro Ricardo Corzo. Que los estudiantes en los pasillos encontraron al maestro Ricardo Amán y le pidieron que fundaran una escuela de Sociología y él en buena onda hizo el proyecto y lo propusieron. Hago buscando los documentos probatorios de que todo eso es falso. En el último, junta académica de la facultad de la Antropología en Juárez 55, el maestro Francisco Corzo propuso que se fundara la facultad de Sociología. Él se hizo eco de ya adelantado y adelantado este edificio que se ganó por una lucha de profesores y estudiantes. Comentábamos dos temas, ¿no? Tenemos espacio ya en San Bruno. Es necesario desde el punto de vista académico que también había una consecuencia política. Había mucha movilización política con alta conciencia también. Mucho apoyo de la unidad de humanidades a un sinnúmero de movimientos. Pero que también a nivel académico era importante fundar Sociología. A partir de lo que era la organización dirigente del movimiento estudiantil que se llamaba el Comité de Lucha de Humanidades que se elegía en un asamblea literatura. Entonces él recogió esa inquietud. No hablábamos de crear, de proponer la creación de la facultad de Sociología, pero no lo habíamos hecho operativo. No habíamos hecho la propuesta, no habíamos visto en qué pasos había que seguir para fundarla. Paco tomó esta idea y la concretó. Y fue una sorpresa para todos, todos nos quedamos estupefactos. Cuando Paco dice, ¿qué tal si fundamos una facultad de Sociología? Quiero conseguir el acta un poco difícil porque los archivos de esos años son un verdadero caos para demostrar con documentos, ¿no? Como alguien dice, de historia se hace con documentos. Ando en búsqueda de ese texto. Es decir, el acta de esa junta académica, la última, en cuarenta y cincuenta y cinco, en donde el director de la facultad de arqueología propone la fundación de la facultad de sociología. Inmediatamente, terminada la reunión, nos dijo, bueno muchachos, yo ya vi el paso, síganme ustedes. Y unos meses después, ya estando aquí, se hace un consejo del área de humanidades, en la Torre de Rectoría. Cuatro estudiantes defendimos la creación de la facultad de sociología. Había ciertas resistencias, no sé qué creer que se fundara por las dos razones. El que se reclusaba políticamente humanidades y el... pues sociología también es una ciencia social crítica, ¿no? Iba a hacer otro foco de conciencia crítica y creo que... ahorita les contaré un poco al final del asunto o hasta dónde se quedó o hasta dónde lo quiero dejar para que... ya alguien continúe con esto. Había resistencia. Y el argumento central que iró, ya en la CUPAC, en esa junta de área, qué diferenciaba la sociología de la antropología. Si ya existía antropología social, ¿para qué que se quería fundar en la facultad de sociología? Que ya se sabía que por ahí venía el asunto. Entonces, bueno, se argumentó, creo que se convenció, porque sociología se fundó. El acuerdo fue contratar a un sociólogo y que propusiera un plan de estudios para, en su momento, en el proceso universitario aprobar la generación de la carrera. Y a quien se contrató como resultado de esa junta fue a... no sé si era doctor en ese momento, ahorita seguramente se lo es, Ricardo Amán de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y fue en los cubículos de la facultad de la antropología donde se trabajó ese plan de estudiosos. En ese momento fue, claro, también una cosa extraña. Se creó un comité de aspirantes que estaban a favor de la creación de la facultad, tratando y leí. Ya los que los que los que los que los que los estudiaron se organizaron para que se abriera una escuela para el perfil que ellos deseaban de formación. Se aprobó en el consejo universitario, pero con una comisión. En esa época eran las unidades interdisciplinarias, ahora por eso le decimos a estas ex, porque se intentó que se integraron y había un director. Entre otras cosas, el Salón Rojo aquí era en la sede de las reuniones del Consejo de Unidad, que ahora es ex-unidad y ya es el. Se supone que ya estamos cada uno por nuestra cuenta, cada una de las facultades que existen acá. Se dijo, existe la unidad de derecho y ciencias sociales, entonces sociología sí se va a abrir, pero se va a abrir en la facultad de derecho. gran revuelo, protesta, etcétera, etcétera. Desde el Comité de Aspirantes y desde acá las de Humanidades, los opusimos, y a fin de cuentas la solución pues a la monía, pues ni en Humanidades ni en Derecho. La facultad de Sociología se abre en la calle de Bravo, un edificio bastante estartalado ya desde esos años. En algún momento hay un... Algunos estudiantes de Derecho se apuntan, yo creo que parte fuera para que desde dentro promovieran que Sociología se fuera a Derecho. Quisieron hacer una vuelta y en ese momento aprovecharon los que no estaban de acuerdo, quedaron los más a tomar clases en Humanidades y de aquí ya no salieron. Entonces, incluso que llegara Sociología y esté aquí no fue fácil. Creo que el movimiento estudiantil de Humanidades en general y de Antropología en particular acentó en el sentido de que los primeros diez años de la facultad de Sociología y cuando incluso declinó, y eso no quiero contar en más detalle ahora en el foro, quiero hacer una ponencia sobre el periodo de la facultad que me parece muy importante entre 1975 y 1980 o quizás un poco más. Pero digamos ya para el fin de los 70's mucho del apoyo a los movimientos sociales que se han dado desde Antropología disminuyeron. Retomó la estafeta Sociología y yo creo que en los siguientes años, diez años, el apoyo a las movilizaciones sin que la gente de Antropología no ya de manera más específica e individual incluso apoyara este tipo de cosas la tomo Sociología. Entonces fíjense cómo son las relaciones de causa-efecto, los procesos. Yo quiero recordar y voy a luchar porque esa memoria del maestro Córdoba proponiendo la creación de la facultad de Sociología no se olvide. Gracias.